El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que establecerá una segunda zona franca en la frontera sur del país, después de que obtenga los resultados de la que ya funciona en los 3.180 kilómetros en la zona norte del país. Refrendo el compromiso ya lo hicimos, se está aplicando en la frontera norte, en 3.180 kilómetros en la frontera norte, se está aplicando una zona franca, lo mismo vamos a hacer en Chetumal. Chetumal, solo les pido un poco de tiempo, quiero ver cómo va a funcionar en el norte, ya se está aplicando dijo durante la conmemoración del Día Nacional de la Bandera. Desde la ciudad en la que se dice, inicia, la patria, sostuvo que pese a los diagnósticos de sus adversarios, no va a caer la recaudación de impuestos con la disminución del impuesto sobre la renta y al valor agregado a la mitad, así como una baja al precio de los combustibles y el aumento salarial al doble. Nuestros adversarios apuestan a que va a caer la recaudación, pero estoy seguro que al contrario, con estas facilidades va a haber más inversión, va a haber más trabajo y más facilidad. Y por si fuese poco, vamos a recaudar más para fortalecer la hacienda pública. Este es parte de uno de los tres puntos para impulsar la economía en el sureste del país, la construcción del Tren Maya, la instalación de la Secretaría de Turismo en esta ciudad y la Zona Franca. En unos momentos presentará el Plan Nacional de Turismo, en compañía de Miguel Torruco, Secretario de Turismo, Josefa González Blanco, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.